Cuando estamos angustiados Y en el proceso estamos Se torna tan desesperante No obtener una respuesta Inmediatamente Anhelamos la salida De cualquier dificultad Y no nos detenemos Para escuchar el silencio Que Dios hace a nuestro favor El silencio de Dios Siempre trae una respuesta Te sorprenderás del resultado Cuando estés en la espera El silencio de Dios Es aquel que nos enseña Que cuando Dios calla Tanto tiempo Es porque el terra Y tu recompensa El silencio de Dios El silencio de Dios Nos da tantos motivos De creer